Muñeco Muñeco Silencio y hastío Lo tuyo es lo mío Lo mío es dolor Yo tengo Tu misma tristeza Tu misma pobreza Tu mismo candor Mirando, pensando, callando Escucha Tal vez soy tu eco También un muñeco 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 yo soy Muñeco 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 yo soy Silencio Música Muñeco Silencio y hastío Lo tuyo es lo mío Tuyo es lo mío, lo mío es dolor Yo tengo tu misma tristeza, tu misma pobreza Tu mismo candor, mirando, pensando, callando, escucha Tal vez soy tu eco, también un muñeco Muñeco yo soy